En el barrio Nueva Lorica, invocando a los derechos fundamentales de tener una vida digna y servicios públicos óptimos, varios habitantes dijeron a Oticable, ¿será que no tenemos derecho al agua potable en cuanto a la difícil situación que padecen, según ellos, por la emisión de la empresa Aqualia de no suministrarles el vital líquido? Es un lío de nunca acabar. Sí, el día pasado el cabildo indígena que queda vecino aquí al barrio, hicieron una protesta donde se fueron a las vías de hechos, cerrando la vía que conduce a San Antero, pidiendo carotanques de agua. Y a raíz de eso se ha movido la empresa Aqualia a traer el servicio más con el apoyo de la Policía Nacional, que fue que hicieron eso. Bueno, alrededor de unas 80 familias, mi estimado, 80 familias que carecen de este servicio. Pero, ¿qué ha pasado con el servicio de agua? Son las preguntas y respuestas de varios habitantes del centro de afluencia Nueva Lorica, quienes además se han quedado esperando a Aqualia y también a la alcaldía que resuelva lo ya mencionado.